Pero no sé por qué hoy, Julio, ha venido con una botella de Coca-Cola. He venido con una botella de Coca-Cola porque, como ayer hablamos de temas de consumo y de temas que a mí me interesan, bueno, que creo que nos interesan a todos, hay muchas veces que ignoramos cosas que son elementales, pero que están en nuestras vidas habitualmente, ¿no? Entonces yo preguntaba esta mañana, por ejemplo, Coca-Cola, que es una bebida que fría con limón y con hielo, está riquísima, y mucha gente la toma porque además es excitante, es decir, que te suple incluso al café, ¿no? En vez de tomarte un café, pues te tomas Coca-Cola y tal, bien. Y entonces he mirado qué cantidad de azúcar lleva esta botella de Coca-Cola, que es de 1,25 litros, ¿eh? 1250 centilitros, vale. Un litro y cuarto. Un litro y cuarto, exactamente. Y entonces he dicho, bueno, pues vamos a ver cuánto azúcar lleva la Coca-Cola. Pues mire, azúcares, 10,6 gramos por cada 100 mililitros, porque te ponen los gramos pero no te pone para todo, no, no, por cada 100 mililitros. Si lleva 10,6 gramos por cada 100 mililitros... Pues multiplicas por 12,5. ¿120 gramos de azúcar? Sí. ¿126 gramos de azúcar? ¿126 gramos de azúcar? Un poquito más. ¿126 gramos de azúcar? Y he dicho, oye, traerme, por favor, sobrecitos de azúcar para ver cuántos sobres de azúcar le tengo que echar al agua con polvos, que es la Coca-Cola, para que salga esta Coca-Cola. Porque hay gente que dice, oye, yo no tomo azúcar y tal, y se pone muy esto con el café y tal. Y entonces, pues mira, tengo que echarle este sobre de azúcar, más este, más este, más este, más este, más este. Pero si todavía no está suficientemente dulce la Coca-Cola, tenemos que seguir echándole. Más este, más este, más este, más este, más este. ¿Está suficientemente dulce? Mira, no, todavía no. Hay que echarle más azúcar a la Coca-Cola. Y este, y este, lo digo para los diabéticos, más este. Enrique, si a ti no te sabe suficientemente dulce, más estos dos. Más este, más este, más este, más este, más este. ¿Veis el azúcar que lleva este aparentemente inocente litro 250 de Coca-Cola? Pues hala, lo cogéis, cogéis la botellica, os la ponéis en casa y le echéis esos sobrecitos. Y si no está suficientemente dulce, pues podéis añadirle algún, al abrirlo le podéis echar algún sobrecito más. O sea, que usted quiere lanzar a nuestro egregio faro que nos ilumina el ministro Garzón contra el imperio Coca-Cola. No, no, pero si yo creo que ya hay un impuesto de las bebidas atucaradas, ¿eh? Sí, sí. Hay un impuesto. Pero claro, con el impuesto no resuelves el problema de salud. No, no, no resuelves el problema de la deuda que nos han generado los otros. Pero claro, es que te metes esto. Bien, explícalo tú. No, es tan sencillo como decir que te metes cuatro sobres de azúcar por cada vaso. Es cuatro sobres de azúcar, divides, 125 entre cinco vasos que sale y sale a cuatro sobres de azúcar. O sea, si a un café ya le echas uno y la gente le echa sacarina para no tomar el azúcar, te sirves un vaso de Coca-Cola de los de doscientos y pico centilitros y le echas exactamente, te estás echando estos cuatro sobres de azúcar. Costaría disolverlos, ¿no? Costaría disolverlos en el café, ya voy a llegar a saturación. Sí, habría saturación, efectivamente. Bueno, entonces, pues en temas de consumo, pues yo creo que estas cosas vale la pena que las vayamos contando, ¿no? Para que la gente, no para que no tomen Coca-Cola, ¿eh? Dios me libre. Sino para que la gente sepa lo que se está tomando, ¿no? Y sobre todo, porque a mí me parecería que en la etiqueta, cuando te dicen contenido, información nutricional, oiga, no me pongan los gramos de las cosas por cada 100 mililitros, pónganme los que lleva la botella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!